El Hotel Convento Santa Clara de Alcazar de San Juan acogió el sábado 23 de noviembre el segundo encuentro en La Castelar, organizado por el Semanal de la Mancha, con el empleo como eje principal. El objetivo de este año fue recoger ideas y contribuir al crecimiento económico y desarrollo de Alcazar de San Juan y Comarca. Nuestra idea es mejorar entre todos Alcazar de San Juan, y esa es la filosofía que nos mueve a la hora de organizar este evento. Por lo tanto, sabéis también que se enmarca en el décimo aniversario del Semanal, hemos cumplido diez años y con tal motivo queríamos compartir con todos nuestros lectores y con todos los alcazareños este acto de hoy. El empleo sigue siendo una de las preocupaciones mayores de todos los españoles y por eso lo hemos querido poner como el eje central de este segundo encuentro. Con un formato parecido al de la primera edición, seis profesionales alcazareños de sectores y perfiles distintos fueron realizando sus análisis y propuestas. La idea era coger gente joven y sobre todo que no tengan nada que ver en el ejercicio profesional, que no tengan nada que ver con la creación de empleo. Lo que estábamos buscando son gente que en sus distintos campos han demostrado que tienen un gran talento, y entonces casi sin que ellos se dieran cuenta lo que queríamos era aprovechar su talento para buscar las ideas. La verdad que en las reuniones previas que tuvimos con ellos les encantó. Llevan pensando bastante tiempo, o sea, no ha sido un tema improvisado, yo creo que llevan como cuatro o cinco meses, que la idea que teníamos era, bueno, mientras os ducháis, mientras hacéis cualquier cosa, pues a lo mejor encontraréis momentos para pensar en Alcázar y además en esta decisión. El encuentro estuvo dirigido por la directora del semanal, Rosalinda Tejera, quien fue dando paso a Jesús Ramón Jiménez, ingeniero industrial y profesor del ICAI, Alba Reguillo, licenciada en Ciencias del Deporte, Carlos Abengózar, licenciado en Periodismo y Derecho, José Javier Almendros, ingeniero aeronáutico, Marta Romero, periodista, y Alejandro Bernal, licenciado en Ciencias Medioambientales y gerente en una multinacional. Oye, nosotros tenemos solar, ¿no? Tenemos solar y podemos tener eólica. No solamente deberíamos ver, quizá, las renovables como un medio de generación de energía, venderla a la red, o que otros hagan sus negocios, sino como una fuente de emprendimiento, porque tenemos una energía muy cerca y muy valiosa, que otros no tienen. Bueno, los suecos tienen la hidroeléctrica. Y pensando un poco, volviendo al CiberTrack, la parte ciber, la parte ciber es muy interesante, ¿no? La transformación digital de nuestras ciudades, eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Tiene la digitalización de la industria, la robótica a la que hacía alusión Antonio, ¿no? El cómo van a cambiar las sociedades, eso no va a quitar puestos de trabajo. Desde mi experiencia, algo un poquito más profundo. Creo que no se puede buscar trabajo, creo que no se puede emprender, creo que no se puede crear, creo que no se puede innovar, si debajo de todo eso no hay entusiasmo. Creo que el entusiasmo es lo que mueve el mundo, lo que mueve que se consigan currículum como los que creo que estamos aquí presentes. Y que creo que eso es lo que hace que cumplamos retos y que sigamos soñando y no nos dejemos quedarnos estancados en la comodidad y en el conformismo. Una ciudad como Alcázar de San Juan, con la hostelería tan importante que tiene, yo creo que la de crear podría ser una escuela de hostelería o algo relacionado en la que aprender el oficio de camarero, de camarera, de tabernero, que decía Víctor, pues puede ser una gran iniciativa, porque también lo dice habitualmente y lo escuchamos. Muchas veces la gente de la hostelería son los grandes embajadores y embajadoras o personas que reciben a la gente que viene de fuera. Porque sí, vienen a los museos, vienen a los molinos, vienen a nuestros recursos, a nuestros eventos, pero vienen a comer y vienen a cenar y vienen a dormir y muchas veces sirve como ese punto de partida. La alcaldesa de la ciudad, Rosa Melchor, estuvo presente en este segundo encuentro en la Castelar, donde recordó que desde el gobierno local se practica una escucha activa para las personas que proponen públicamente ideas para crear empleo. De ahí que estos encuentros, de los que se celebra el segundo en la mañana de hoy, sean tan interesantes para nosotros. De hecho, de aquel primer encuentro que se celebró hace poco más de un año, trajimos muchas conclusiones, muchas de ellas se están viendo o se van a ver convertidas en realidad por parte del propio gobierno, puesto que hay siempre varios modos de ver una misma circunstancia. Nosotros hemos practicado y seguimos practicando un gobierno con una enorme escucha activa para todos nuestros vecinos. También, lógicamente, para todos aquellos que quieran hacer esas aportaciones de manera pública, como ocurrirá hoy en este segundo encuentro. Por lo tanto, reiterar mi felicitación al semanal y mi agradecimiento por haber puesto en marcha esta iniciativa de los encuentros semanales o viernes, tanto a Antonio como a Rosalinda, que han permitido, como decía antes, que nos conozcamos más a nosotros mismos. Las aportaciones de los ponentes coincidieron en la idea que Alcazar de San Juan debe seguir siendo cabecera de comarca, apostar por las nuevas tecnologías y potenciar el comercio y el turismo e impulsar el ferrocarril y la industria.